Hola, el nuevo video que les dejo para hoy son unas letras súper fáciles de hacer para poner en nuestra casa de decoración, sea en nuestro nochero o en nuestra sala de estudio, donde ustedes quieran. Quedan estas letras hermosas. Si quieren ver el paso a paso este video, sigan viendo. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para esta idea son los siguientes. Vamos a utilizar cartón paja, cartulina del color que ustedes deseen, unas tijeras, un lápiz, silicona caliente, silicona líquida, no la recomiendo muchísimo porque se va a demorar más en pegar, entonces silicona caliente y copitas, aquí en Colombia se conocen como copitas aguardienteras o salseras, de las que ustedes consigan que sea de un tamaño pequeño para las letras del tamaño que las vamos a hacer, que son pequeñas. El procedimiento es el siguiente, vamos a coger nuestro cartón paja, yo en una hoja aparte tengo ya dibujadas nuestras letras preferiblemente que sean en mayúsculas para mayor facilidad para hacer las letras. Debemos de hacer dos del mismo tamaño y vamos a proceder a recortar cada letrica. Después que tengamos recortadas cada una de nuestras letras, vamos a proceder a encoger cada una de nuestras copas y empezarlas a ubicar en nuestras letras. ¿Para qué? Pues para mirar el espacio que claramente vamos a utilizar y cuántas copas se nos van a ir. Después de que tengamos cada copa en su lugar, vamos a proceder simplemente a pegarlas con nuestra silicona pues que es un secado más rápido y es mayor efectivo que la silicona líquida. ¿Listo? Después que las peguemos cada una, lo que vamos a hacer es ir a pegar nuestra otra tapa de nuestra letra. Vamos a ponerle nuestra base a nuestra copita, vamos a pegarla y vamos a pararla de inmediatamente. ¿Para qué? Para que cuando paremos nuestras letras nos queden totalmente firmes. Después que se nos haya secado, vamos a coger nuestra cartulina y vamos a empezar a pegarlas en nuestras letras por los bordes. Vamos a utilizar nuestra silicona para eso y vamos a empezar a redondear cada letra. ¿Listo? Yo lo hice despacio, sin afán y empezamos a pegar cada una de nuestras letras. Después de que tengamos un larguito primero de nuestra cartulina, pues yo lo recorté anchitos para mayor facilidad. Cogí un bisturí para recortar esos bordes de pronto que se nos sobresalían mucho sobre nuestra letra. Con este paso pídanle la ayuda de un adulto, si no lo eres, para que no se nos vayan a cortar nuestras manitas. Empezamos a cortarle nuestros lados, nuestros lados, para que quede algo más firme y mucho más bonito. Después de que le hayamos cortado nuestros ambos lados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la misma cantidad de agua por la misma cantidad de pegamento y vamos a hacer nuestro Arpatac con nuestro papel. Puede ser papel de cocina, papel higiénico o papel periódico, pero yo recomiendo que sea mejor con papel de cocina. En este caso yo utilicé vuestras servilletas. Vamos a utilizar algo transparente para cubrir nuestra mesa y no irla a manchar. Y vamos a empezar a ponerle con nuestro pincel nuestro pegamento a nuestra letra. Empezamos a poner nuestras servilletas para que nos pegue bien, nos pegue bien y hay que dejarlo secar. Yo aproximadamente le hice tres capas a nuestra letra. Eso depende del grosor de nuestra servilleta o del papel que vamos a utilizar. Asimismo vamos a ver nuestro resultado. Yo empecé a pegar las servilletas de otra manera, dobladas a la mitad, para que el efecto fuera mejor y no tuviera que hacer mayor trabajo. Después de eso vamos a esperar a que se nos sequen aproximadamente. Yo recomiendo que las dejen secar 24 horas un día. Y por otra parte vamos a utilizar pinturas o cositas para decorar. Puede ser de esas carchas que ya viene con pegamento y vamos a necesitar un pincel. Después que se nos haya secado nuestra letra, vamos a empezar a pintar nuestra letra. Yo en este caso utilicé un rosadito pastelito y empecé a pintar nuestra letra por todos los lados. Yo aproximadamente le di dos capas para poder que quedara del color que yo quisiera y que quedara todo verdaderamente cubierto. Después que tengamos ya nuestra letra seca, ya es gratidad de ustedes la que venga. Yo decidí en este caso utilizar un tono fucsia y empezar a desgastarlo en un cartoncito para hacer una especie de sombrado fucsia. A mí me encantó hacerlo de esta manera. Si ustedes le quieren hacer otro tipo de decoración lo pueden hacer. Si le quieren poner luces lo pueden hacer. Bueno, queda muy bonito y así queda nuestra idea. ¿Qué tal? Bueno, espero les haya gustado este video. Como les dije es una idea súper fácil de hacer y si les ha gustado este video les agradecería mucho que me den una manito arriba y mucho amor y mucho amor y que compartan este video con todos sus amigos, familiares y con las personas que ustedes verdaderamente quieran. Si no pertenecen a esta familia recuerden suscribirse en el botoncito de aquí abajo y darle la opción a la campanita para que sean los primeros en que les lleguen mil certificaciones de nuestros nuevos videos. Recuerden que aquí tenemos una cita cada viernes y nos vemos para el troncho de hoy. Bye.